Buenos días, en esta sala tan llena. Yo oyendo a la señora Sánchez Camacho diciendo que gracias al gobierno del Partido Popular prácticamente se había salvado Cataluña casi de sí misma, me extraña que sean la quinta fuerza en Cataluña. Somos los catalanes y las catalanas, somos mayoritariamente una banda de desagradecidos o ya hay algo en su discurso de que si el Partido Popular efectivamente es el que ha salvado a los catalanes y catalanas en términos sociales como nacionales, que no funciona. O están equivocados la mayoría de electores en Cataluña o está efectivamente, como creo yo, equivocada usted. Después creo que hemos puesto, y a veces yo también lo hago, hemos puesto demasiada pasión en lo que hemos dicho porque he oído a la señora Baté, también a la señora Camacho, y al representante de Ciudadanos decir que el referéndum era ilegal, ya de por sí. Tú dices referéndum ilegal. Pero sabemos que no es así. Sabemos tanto que no es así que hay constitucionalistas como Pérez Rollo, como Rubio Llorente, como Francesc de Carreras, que han dicho que ese referéndum puede ser legal. Entonces, si puede ser legal, se puede debatir si se puede hacer o no. Y por ello puede haber una comisión donde se debata si se puede hacer este referéndum. Miren si es así que incluso ese Tribunal Constitucional, que más que un Tribunal Constitucional, la TC ahora mismo parece el Tribunal de Cataluña, porque todo lo que hace es básicamente impugnar leyes o normativas a catalanas, incluso ese Tribunal Constitucional, al que yo ya no le doy ninguna legitimidad, ni yo ni la mayoría de los catalanes y las catalanas, no ha suspendido la resolución también del Parlamento de Cataluña, donde se habla de la posibilidad de un referéndum pactado. Y no lo ha hecho porque ese Tribunal Constitucional, que para ustedes es el alfa y el omega de toda la realidad, también sabe que existe la posibilidad de debatir de un referéndum. Por tanto, los que han practicado posverdades en esta Cámara y ante la sociedad española durante demasiados años, no son otros que ustedes. Y poder debatir sobre algo que efectivamente se puede debatir y negarse a ello con todas esas palabras, en el fondo es intentar negar una realidad. Tanto es así que, de hecho, en sus enmiendas ustedes intentan presentar propuestas alternativas, porque saben que la negación por la negación no lleva a ningún sitio. En el caso del PSOE habla de federalismo. No se ha hecho peor favor al federalismo en Cataluña y en España que utilizarlo contra algo. No como propuesta, sino contra otra propuesta, que es el derecho a decidir o la independencia. Ese es el peor favor que se le ha hecho al federalismo. Ustedes, los que piensan que son los máximos defensores del federalismo, lo matan día a día, lo desecreditan día a día. Para Ciudadanos, la propuesta es la conferencia de presidentes. Por tanto, el tema de la reforma de la financiación autonómica no está mal como propuesta, pero es que eso tenía que haber pasado en enero de 2014. Digamos que no es una propuesta de futuro. Es algo que quedó muy en el pasado. De hecho, el Partido Popular diría que va más allá incluso de Ciudadanos, porque en su propuesta de enmienda hablan de la reunión de la Comisión Bilateral Cataluña-España. Están aceptando la bilateralidad. Cuidado con la nueva editorial de FAES, porque igual están incurriendo en algo muy peligroso. Todo esto, todas estas propuestas, que pueden parecer bien o mal, se hacen no al lado de aquella propuesta que reiteradamente los catalanes y las catalanas han votado, que es el derecho a decidir, sino contra. Y eso es lo que anula su propuesta de diálogo. Porque el diálogo se hace precisamente aceptando todas las propuestas para dialogar. Se lo voy a explicar. El ministro del Interior dijo, su ministro del Interior nuevo, dijo en Bruselas recientemente, debemos imponer nosotros el diálogo y no ceder. Sobre todo, no ceder. Orden, unidad y aguantar. Y eso, creen ustedes, que es una propuesta creíble de diálogo. El diálogo parte de unos principios muy básicos, absolutamente básicos. Reconocimiento del problema. Estamos en la peor crisis territorial del Estado español desde la transición hasta ahora. Se reconoce el problema y se puede hablar del problema. El problema no es el modelo de financiación. También es reconocimiento de los interlocutores. Uno no se va a Barcelona a hablar con aquellos que le van a dar la razón. Eso no es diálogo. Eso es, bueno, vamos a hacer una tertulia y nos ponemos de acuerdo enseguida. También reconocimiento de que todas las propuestas son legítimas y voluntad de llegar a acuerdos. Eso se llama diálogo. Y en ese sentido, en Cataluña, reiteradamente, se ha votado lo que se ha votado. Voy a decir una cosa también, porque yo creo que en la pasión del momento igual se nos va un poco la pelota. Convocar una cimera, convocar una cumbre, no es unilateral. Porque si no, todo sería unilateral en este país. O sea, se puede convocar una cumbre sin pecar de unilateralidad. Estaría bien, por eso, que aquellos que la convocan, la convocasen efectivamente, porque no han llamado a nadie. La han convocado por la prensa. Como también estaría bien reconocer ciertas cosas. La representante de Esquerra Republicana ha dicho, nosotros hemos defendido siempre el referéndum en esta Cámara. No es verdad. Ustedes decían y dijeron reiteradamente que era una pantalla pasada. Ustedes también tienen que recordar esa frase tan querida de romandrem fidels a la voluntat del pueblo de Cataluña, de todo el pueblo de Cataluña, y marxemos si lo decidezco el pueblo de Cataluña, no si lo decidezco en ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor Doménez. Finalmente.